Hola que tal, como esta mi gente, un saludo muy especial para todos aquellos que estan pendientes de nosotros en las redes sociales, gracias, gracias realmente, es importante sentir el apoyo de ustedes, siempre, y nada mi gente, siempre a seguir luchando. La razón por la que he hecho ahora este video es para transmitir las vibras positivas, nosotros somos cristianos vencedores, victoriosos, y jamás debemos de darlos por vencidos. Hoy quiero tocar un tema muy importante, un tema así, como dicen a capela, el cual es la actitud que debe tener un cristiano, nosotros como cristianos debemos de ser valientes, guerreros, jamás darnos por vencidos. Y como cristianos vamos a tener pruebas, vamos a tener circunstancias, incluso va a haber momentos en la vida de cada uno de nosotros en la que a veces el pastor de una iglesia va a estar equivocado. Y ojo, con esto no quiero que me malinterpreten en nada de las cosas, pero somos humanos. El primer error del cual la humanidad no se ha podido librar es el ego como tal. A ver, les explico bien para que me puedan entender la idea. Les pregunto, Dios es amor, y con ese infinito amor, con ese gran sentimiento que nos cubre, que nos llena, yo sé que tú lo has sentido en una iglesia en un determinado momento. Que tú has comprobado esa llenura espiritual, ese gozo, esa pasión, esa entrega que tú has experimentado. Ok, pero la pregunta es, ¿por qué en las iglesias no están llenas? ¿Por qué están vacías? Si en cada culto, en cada campaña, en cada administración, en cada momento, las iglesias llegan nuevas almas. E incluso miembros antiguos que se reconcilian, que se han salido de la iglesia. No se han caído porque no han dejado de creer en Dios, no han dejado de amar a Dios. ¿Sí? Yo puedo decir a aquella persona que no reconoce a Dios como su Dios. Entonces, ese sí se cayó de ser cristiano. Pero el ser cristiano es tener como centro de tu vida a Dios, a Jesucristo mismo. A ver, entonces, les hago esta pregunta así, básica y sencilla. ¿Por qué si el amor de Dios es tan grande, por qué las iglesias están tan vacías? Yo les voy a decir una razón. Y me van a salir, si son de aquellos temáticos eruditos de la Biblia, teólogos, que el camino de Dios es estrecho y muchos los llamados y pocos los escogidos. Esa es mentira. Señores, la única razón por qué las iglesias están vacías es porque en aquella iglesia hay problemas. Esa iglesia está mal. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Ok, yo, yo, en mí mismo, no les ha pasado a ustedes, me imagino que les ha pasado en un momento de la vida. Andan con aquella carga de energía positiva y optimismo. Y se les acerca Mulano, Mengano, Pedro, Juan, María, José, y usted dice, yo quisiera estar solo. Pero tu misma energía positiva atrae, jala como un imán, como un magnético. Ok, en la iglesia, ¿qué es lo que sucede? Bueno, desciende el Espíritu Santo sobre aquella persona. ¿Pero qué ocurre? De repente, el hermano de la iglesia, el líder, el diácono, perdón, hablando un poquito mal de salud, ¿qué pasa? Le transmite sus energías negativas a aquellas cargas que él ha agarrado. Y aquel hermano se frustra, se cansa, se harta. Así, seamos sinceros, llega un punto que ya no puedes cargar. Vengo a la iglesia para botar mis cargas porque me han dicho, y he leído, que dicen un libro bonito, lleno de aventuras y de proezas, venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Yo por eso busco a Dios. Y en la iglesia te cargan de problemas. Bueno, no hay que ser sabio. Se van. ¿Por qué? A chambre. Y yo no me voy a estancar en eso superficial. El objetivo que quiero explicar es el siguiente. El gran mal que ataña a la humanidad, a pesar de que lleguemos a una iglesia, a pesar de que seas un súper diácono, una súper sierva ungida del Señor, un súper guerrero espiritual, un súper ayunador, no botas tu ego. No botas tu ego. El ego del humano lo hace que siempre y toda la vida se equivoque y peca. Y tú le preguntas a esa persona, ¿estás en un error? No, 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 no. No. Es que ellos no saben. Ellos no son valientes. Realmente no tenían el amor de Dios. Verdaderamente no tenían, no tenían nada. No. Tú eres el que tiene de más en tu corazón. Y te lo compruebo con hecho. ¿Por qué tu iglesia está vacía? ¿Por qué tu iglesia está así como está? Por el ego. A mí cuando estaba pequeño, mi abuelita, mi mamá, mis tíos me aconsejaban y me decían, ¡Hijo! Te vamos a dar un consejo. El consejo es que hay tres males en la vida. ¿Y cuáles son? El primero es la falda, hijo. Oh, la falda. Quiere decir que yo no me tengo que poner falda. No, o sea, así atarantado, hijo. El problema es las mujeres representan las faldas. Ah, ah, ya entendí. El segundo, la fama. Ah, la fama o la forma, la forma, ¿o qué? No, cuando a usted se le suben los humos. Las tres Fs que me decía mi mamá, ya más seria, así más. Hijo, las tres Fs. Faldas, fama y fortuna. La fortuna, el dinero. Ok, yo entiendo que las mujeres digan, no, yo no tengo problemas con las faldas porque yo tengo faldas. El problema más grande es el ego. El ego del ser humano. ¿Y a qué te quiero llegar? ¿Por qué me ha motivado a hacer este video? Hoy fui a cortarme el pelo a una barbería. Y me encontré a un hermano de X iglesia donde yo me congregaba. Que él comenzó a atacarme. Tuvimos cierta problemita ahí con la iglesia. Porque no compaginábamos las ideas. No compaginábamos. Ellos me veían porque me lo dijeron así, verbalmente. Te vemos como una amenaza. Potente y latente. Y yo les dije, señores, por eso te vamos a poner disciplina. Ok, pongan la disciplina, pero díganme bíblicamente, con base bíblica, ¿por qué la disciplina? Cuando no pudieron, no sé por qué no pudieron, porque si eran enviados de Dios. Y si Dios les había dicho, ponele la disciplina. Entonces, cuando usted, Dios le diga, vaya. Y créanme que cuando Dios te manda, no hay ni mulda ni muldo que te detenga. Entonces, al punto, no quiero salirme del contexto. Viene este hermano y me dice, hermano, usted hizo un video, no, atacando. Yo le dije, un momento, yo lo que hice fue explicar las circunstancias por las que yo me salía. El problema es que al desnudar la iglesia, usted se siente identificado y se podría sentir como atacado. Pero no era a usted, era a los directivos de la iglesia, a la junta directiva, a los diáconos, a los ungidos, que estaban maltratando en ese momento. Entonces, él me dijo, mire, hermano, me dijo, es que usted me dijo, no entiende que cuando ataca, me dijo, así, a la familia, yo me siento parte de la familia. Ella, hey, qué bien le dije yo, me alegro que te sientas parte de la familia, pero te voy a hacer una pregunta bien clara. ¿Cuántas veces de las que tú te has enfermado, has estado mal de salud, esa familia que tú dices que tienes, ha llegado, ha tocado tu puerta? Y ha dicho, hermano, aquí estamos, aquí están nuestras manos, no estás solo, porque Dios nos ha movido, porque Dios dice que un pueblo unido se quedó callado. Y me dijo, sabe, me dijo, lo que usted hizo con ese video, me dijo, atacar, porque él seguía diciendo que yo había atacado a la iglesia y no lo hice, sino que solamente dije las verdades, las cosas, desnudé el problema, para que cada uno evaluara las cosas, los pros y los contras de las cosas. Porque miembros de la iglesia estaban ocupando una página oficial de la iglesia para denigrarme, desprestigiarme. Entonces, me dijo él, eso ha hecho gran daño, me dijo, porque ahorita hemos prohibido a todos los jóvenes, oíganme bien, que graben en la iglesia, cero teléfonos. No pueden ni grabar, ni tomar fotos, nada, no van a subir nada en el Facebook, no van a subir nada en las redes sociales. Y yo le dije, en este caso no es el problema ese. Le voy a hacer otra pregunta. Si los hermanos decían que yo era el problema, me he ausentado durante bastante tiempo, y aún persisten los problemas y yo no estoy ahí, entonces quiere decir que no soy yo el del problema. Y no lo van a arreglar queriendo tapar y todavía maltratar a la iglesia, a los miembros de la iglesia. Y me dice, me quedó, y él así como bien sorprendido, y me dice, como no sé qué hacer, no sé qué decirle, y le digo yo, no, 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 no necesita decirme nada, no necesito. Pero piense las cosas, razonen las cosas. El Hijo de Dios, oíganme bien, vino a este mundo para poner al alcance de su mano y la mía y la de todos nosotros la salvación. Pero el rollo del plan de salvación no solo es, ay, ya soy salvo. No, sino que viene añadida con muchas cosas. Primero, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo vas a amar a Dios si no lo entiendes, no lo conoces? ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Por qué es Dios? ¿Para qué es Dios? ¡Oh, Dios mío, santo pecado! No puedo preguntar eso. Mentira. Claro que sí. En la Biblia está. El problema es que hay líderes incapaces e incompetentes que no te pueden decir las cosas. No te quieren decir. ¿Por qué? Porque no se quieren esforzar. Y para no verse. Escuchen bien. Como incompetentes te maltratan. Llegando a esos cargos, a esos privilegios. Y ya dicen, en nombre de Jesucristo, cállate. Y te mandan un rayo. Eso es falso. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué es Jesús? Búscalo en la Biblia. Pásate. La ciencia no sea en amistado de Dios, eje, ojo, ajaja, en ningún momento. Dios permitió al hombre que descubriese, y no digo inventarse porque no la inventó, la descubrió, descubriese la ciencia, porque así va a poder crear una escalera para poder acercarse a su creador. Es por eso que te quiero decir nada. Este mensaje que te llevo a tu conciencia, a tu mente, es el siguiente. Conócete. Conoce a Dios. Conócete tú. Oye, no por nada Jesucristo cuando vino aquel mentiroso, confabulador, espía, oculto. Dentro de los antiguos tradicionalistas de la ley. Le preguntaron, ¿hay alguna verdad que tú tengas que enseñarlos? Y él dijo, solamente parafraseando te lo estoy diciendo. Le voy a decir, amarás al Señor. El amar es entregar, es conocer, es dar, es vivir para esa persona. Y si yo vivo para una persona, quiere decir que sé hasta dónde llega, qué es, qué lo compone. Cuando mi hija me diga a mí, papi te amo. Es porque ella ha comprendido que yo estoy haciendo la función de un papá. Ahora me estás captando la idea. Cuando dice, y al prójimo como a ti mismo. Quiere decir, ve y aprende a amarte. Aprende a conocerte. Aprende. Entonces quiere decir, perdón. Que te preguntes, ¿quién eres? Yo, Regino Cerrito, Reiser Penic en las redes sociales. ¿Qué le gusta? ¿Qué lo hace ser él? ¿Cuál es la esencia de él? Ok, a mí me gusta la música de avivamiento espiritual. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Dios, esas son cualidades y características. Me gusta preguntar. Me gusta leer. Me gusta investigar. No me gusta quedarme con la primera cosa que me digan. Y así me hizo Dios. Y así me quiere. Y de allí me sacó Dios. Dios, de hasta donde andaba ahí, como cometa loca, como piscucha. Pero me sacó Dios. Ok. Entonces quiero que entiendas eso. Primeramente, tu esencia. Segundo, después comparte tu esencia. ¿Por qué las iglesias están vacías? Ni primera ni segunda lección no han aprendido. Ni la van a aprender. Ni la quieren aprender. ¿Por qué? Simple y sencillo. El ego del ser humano. Dile a un viejo. Aprenda inglés. ¿Y yo para qué, mi hijito? ¿Que no ves que yo ya soy viejo, carajo? Entonces, ¿qué te toca? Tener paciencia y... A ver, a ver. Ya, 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 ya se va a morir el viejito. Ya se va a morir ya con lo viejo. Y si no me he olvidado de aquellas pasiones que tenía. Esos ideales. Esas nuevas visiones. Las voy a poner en práctica. Pero cuando ya viene a morirse el viejito. Porque el viejito está... Me muero, ¿no? Y reacciona. Y no se quiere morir. Y... ¿No te has fijado que... A pesar que digamos que amamos tanto a Dios. Pero los cristianos somos los que más nos cuesta morirnos. ¿Por qué? Y no decimos que... Vamos a ir con el Salvador. No, nos agarramos. Esta es la vida. Esta es la vida. Esta es la vida, carajo. Y cuando ese viejito viene y muere. O ya no hay diácono. Y dicen, bueno... Este cipote ya lo vimos que tuvo unos 10 años. Y recibió latigazos en el lomo. Y... Y es buena mula. No, no. La mula que aguanta patadas es buena. Entonces... Por el poder y embestidura de Dios tú serás hoy diácono. Hermano, recuerde las tradiciones de Dios. Las tradiciones de la iglesia. Los puntos doctrinales. Y ve a ungirte. Eres ungido, siervo. Y cuando tú vienes a ver. Ya tienes 40, 30 años. Y de repente... Ya te volviste un robot. La iglesia camina así. Y de repente... ¿Has visto los cuentos del mago de ojos? Y el camino a Ciudad Esmeralda. Pareces ese robot que te robaron el corazón. Que te robaron tus sueños. Que te robaron tus ideales. Que te... Tú cuando llegaste a la iglesia... ¡Eh! Yo quiero cantar. Yo quiero brillar. Yo quiero cantar para el Señor. ¡Uh! Y nada. De repente... Tantos golpes. No te culpo. El ego... Se va transmitiendo. Y te lo transmite. No es la unción. Asegúrate... Que lo que te están transmitiendo en las iglesias... No sea... Ego. Porque ya traes un ego. Pero imagínate que... Dejas tu vieja persona... Y cuando te da Dios... Jesucristo... La nueva persona... Permites que te pasen... Esa enfermedad que ataña a la humanidad... El ego... Ya te jodiste. Ya te... Ya sos un matómatandroite... Así que no. Por cierto... Les agradezco las críticas... Y muy fuertes que me hacen al canal. Se los agradezco de verdad. Somos guerreros. Siempre actitudes positivas. Y para ir cerrando... Primero... Quiero hacer un mensaje así. A la iglesia que está atacando a los jóvenes. Ey, los jóvenes no tienen la culpa. Reaccionen. Recapaciten. Dejen de... De ponerse con medidas extremas, radicales, locas. ¿Sí? Solamente en el Medio Oriente... Nos han contado que son extremistas. Pero aquí no cabe. En Latinoamérica, en El Salvador, en el municipio de Jiquilisco, Zulután. En un cantoncito de una curruncha hermosa. No cabe eso. Entonces... ¿Para qué medidas extremas? Para qué decir... Se prohíbe tomar una foto. Se prohíbe tomar un video. Hasta inventar el punto de que tal vez lo que quieren es vender los videos a Estados Unidos. A gente en Estados Unidos. Eso es falso. Vean... Vean... El Evangelio va progresando. Pero el Evangelio de Jesucristo. Las cuatro paredes que ustedes llaman iglesia. Que quieren mantener el mismo color muerto y rigidez. Es ok. Ahí quieren... Pero mi mensaje va para aquel chico cristiano. Aquella chamaca. Aquel... Sipote chiquito. Morenito bonito que Dios te hizo con tanta ternura. Te digo... Ey... No dejes que te roben el sueño. No dejes que te vuelvan un androide. Un autómata. Y te van a poner la antenita aquí. Así, así, así. No, no permitas. El mensaje que tú tienes que recibir es que Dios murió por ti y por mí. Y incluso en la cruz uno dijo... Miren, escúchenme. Mis últimos mandamientos deben que oigan. Prohibimos el Facebook. ¿Y tú crees que Jesús no sabía que iba a haber Facebook? ¿Qué te pasa? ¿Y tú crees que Jesús no sabía que iba a haber YouTube? Twitter, Instagram. Redes sociales, Internet. Claro que sí. No las inventamos. Dios las creó las cosas. El problema es que... Nosotros los humanos nos tardamos en descubrirlos. Pero hay mentes más avanzadas que nacen gracias a Dios en la historia para ser aquellos impulsadores y descubrir las cosas que Dios ha dejado ocultas. Aquellas perlas que ha dejado esparcidas para que tú y yo las encontremos. ¿Tú crees que Dios, Jesús, el Espíritu Santo no sabía que no iba a haber Internet, Intranet, redes sociales y que va a ser satánico y... No. Él vio, ¿sabes qué es lo que vio? Va a haber chavos y chavas, mujeres, hombres, ancianos que a través de las redes sociales van a retar a un sistema y van a declarar y van a proclamar mi nombre, declarando las maravillas de un Dios poderoso. Y va a haber gente que va a ver este video y que a veces la han golpeado y la han maltratado en una iglesia y está a punto de suicidarse o cerrar su corazón definitivamente y decir no quiero saber más de Dios porque me maltrató aquel que decía ser hijo agregado de él. Él me dañó, pero a través del Internet, en la intimidad de su casa, de una hamaca, de un cuarto, incluso, escucha bien, va a haber gente que va a estar viendo este video y tal vez con una cerveza en su mano, pero ahí va a llegar el mensaje. Dios, Jesús valoró las cosas. Deja de ponerte en la silla de Dios. Dios, hey, hoy, superpastor, diácono, ungiloco, deja de pensar que Dios es torpe, el torpe eres tú, porque haces chiquita la mente de tu creador. Y tú, a ti, que te han golpeado, que te han maltratado, ¿te acuerdas algo? Y muy importante. En el camino van a ver piedras, quítalas, reclama lo que por derecho te corresponde, porque Jesús ya te lo dejó. Hace dos mil años, un hombre loco, guerrero, aventurero, que dijo, voy a dejarle un legado a la humanidad, a mi creación. Y es por eso que hoy te invito, no dejes que los patanes mamarrachos, porque los mamarrachos no solo están y los patanes no están allá en el mundo. Ey, te voy a decir algo, dentro de la iglesia, con corbata, bien bonitos, hay patanes mamarrachos, hay chucos, léperos, violadores, hay de todo. Hay un versículo que yo quiero que te grabes aquí, en tu mente. Yo no sé mucho de botánica, pero algo que sí sé es, que espero la cosecha de un palo cuando nace entre mi jardín, para saber si es útil o no, y después lo corto. Tú no te compliques. La iglesia de Dios no solo son esas cuatro paredes donde te fuiste a congregar. La iglesia de Dios es universal, así que abre tus alas y deja que el viento de Dios te lleve, y te lleve hacia la victoria. Bueno hermanos, eso es todo, perdón por aburrirlos, pero aquel que de verdad está padeciendo, yo sé que no es un aburrimiento para él. Así que, que el Señor me los bendiga, cuídense. Recuerden, recuerden, tenemos un Dios poderoso, un Cristo vencedor, y un Espíritu Santo que nos consuela. Hasta la próxima. Que el Señor les bendiga. Chao. 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 Gracias por ver el video